Fue una época tremendamente dura, muy dura, muy dura. La saturación de las urgencias por el cierre de camas en casa se refiere. Muy dura, muy dura, pero aún así se pudo hacer un plan para la salvaguarda de los servicios sociales, de los servicios públicos. Creo que la región quedó en una situación mucho mejor de la que yo me encontré. Una reducción de 1.800 millones de euros en un presupuesto anual, eso es mucho dinero. Es durísimo, hice lo que tenía que hacer cuando se me pidió, yo lo hice porque lo quise hacer. Lo más importante es estar tranquila y dormir tranquila. Si se tiene que gobernar con Vox, pues se gobernará con Vox. Vox es un partido tan democrático como cualquier otro y desde luego que no tiene por qué pedir perdón por pensar como piensa. Porque contigo comenzó todo. Muchísimas gracias, siempre serás nuestra presidenta. Gracias. Gracias.